La noticia de la muerte del presidente de Venezuela se recibió en México con cierta tristeza desde tempranas horas de la mañana, legisladores, embajadores de diferentes países y ciudadanos de Venezuela, residentes en México, acudieron a la seta diplomática de ese país para mostrar su apoyo al pueblo hermano de Venezuela. Expresar las condolencias de nuestro gobierno por este evento tan triste. He reiterado mis condolencias al pueblo de Venezuela y obviamente también a la familia del presidente Chávez. Durante su estancia los visitantes se dieron cita en la embajada venezolana en México con arreglos florales, veladoras y mensajes escritos en donde plasmaron que América Latina no los dejará en el abandono y aprovecharon la oportunidad para pedir que el pueblo venezolano haga valer su democracia y elija a través de las urnas al próximo mandatario del país. Se mantenga esta unidad de toda la región latinoamericana que más allá de los cuestionamientos por formas de gobierno, por formas personales de ejercicio del gobierno se han emitido contra o se emitieron en su momento contra Hugo Chávez, pues que se respete la decisión soberana de Venezuela. Los actores políticos de México resaltaron los logros que se obtuvieron durante el periodo que gobernó Hugo Chávez, tomando como punto de referencia el apoyo que se dio a instancias y empresas como Unasur, Petrocaribe y Telesur. Instancias que demuestran que se tiene un liderazgo regional que sirvió más allá de su país a muchos otros pueblos y que en Venezuela se puede demostrar que otro mundo es posible. Sergio Cano Carraro para Noticieros, Nuestra Visión.